Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master The Minion desde Drakensan Hoy quiero que sea un vídeo positivo, ¿vale? O sea, un vídeo de estos de alegría, jolgorio y de todo Y ahora os explico por qué. Lo primero de todo, daros las gracias de verdad a todos los que le estáis dando apoyo a los vídeos A base de dejar vuestros comentarios, vuestro like, simplemente el hecho de, yo qué sé, decir Que guay que ya estás otra vez por aquí y todo ese tipo de cosas Porque sabéis ya, sobre todo los veteranos del canal, que soy un poco gaseosa, ¿vale? Yo cojo mi ajito fuerte, de pronto llego y suelto 800 vídeos y luego después desaparezco ¿Por qué? Porque me genero yo solo unas expectativas que muchas de las veces no las consigo cumplir Y luego después aparte también me ocurren cosas como la expansión, que en un momento dado me dejó muy frío, etc, etc Y eso hace que evidentemente necesite resetearme durante un tiempo y luego después ya vuelvo y todo ese tipo de cosas Es algo que estoy intentando en la medida de lo posible pues corregir y conseguir una constancia y tal Sobre todo por el tema de que a mí particularmente grabar vídeos me gusta mucho Pero bueno, pues ya sabéis, hay momentos y situaciones en las que te encuentras con un poquito más de ánimo Un poquito menos, no sé, es un poco difícil el transmitirlo A lo mejor para vosotros que estéis acostumbrados a consumir vídeos pues es un poco como Bueno, pero qué absurdo, si es simplemente que lo grabé mientras que estás jugando Pero el estado de ánimo es importante, ¿vale? El tema de con qué espíritu afrontas el vídeo es importante Entonces, el vídeo de hoy sobre todo quiero que sea un vídeo positivo en cuanto a todo eso Y en cuanto a lo que viene por delante ¿Por qué digo esto? Ayer estuve haciendo una Q en Sanguinario con Mali, Yurif y Lollstone Os lo agradezco un montonazo que me llevarais porque realmente yo fui de paquete, fui a recoger cosas Subí un nivelillo, ¿vale? Aparte subí un montonazo de niveles de grupo Porque normalmente no suelo jugar en grupo, etc. Ya sabéis un poco cómo funcionó yo en ese sentido De mal Y el caso es que, bueno, pues tuve la suerte de que me cayó el bastón este de Osorok ¿Vale? El de la ira salvaje de Osorok Ya sabéis que el meta ahora mismo está más orientado a lo que es el tema de rayos Entonces, me ilusiona mucho el tema de seguir subiendo el personaje, etc. Para poder en un momento dado poder empezar a utilizar todo este tipo de cosas Pero sobre todo me ilusiona el tema de tener un objetivo que es el cambiar el personaje de fuego al tema de rayos ¿Vale? Creo que lo podría hacer ya Sí, es posible que lo pueda hacer ya porque realmente no tengo nada que me ate ahora mismo a las pirogolas Antes sí que utilizaba el tema del heraldo Y entonces, bueno, pues estaba un poquito más atado por el bonus tal Pero ya sabéis que cuando entró la expansión todo eso desapareció Entonces, quería hacer este vídeo sobre todo también para deciros que todo eso está por delante Y luego después aparte que evidentemente se producen muchas mejoras en el personaje en muy poco tiempo ¿Vale? Y entonces, he empezado haciendo este vídeo explicando un poco qué es lo que había mejorado y todo eso Pero creo que lo mejor es que os lo deje simplemente aquí Os diga que ha aumentado daños, que ha aumentado ataques por segundo Que ha aumentado el valor de impacto crítico Y luego después aparte he aumentado también resistencias ¿Vale? Es un poco lo que creo que es lo más recomendable que haga como resumen Y ya está Porque ya os digo, si no en cada vídeo, cada vez que juegue evidentemente Os voy a tener que contar qué es lo nuevo que he conseguido Y va a ser un poco rollo Si os estoy explicando punto por punto por qué voy a cambiar esto por esto otro Hacer los cambios de joyas, etcétera, etcétera Bueno, de gemas Entonces, dicho esto Procedo a lo que interesa, ¿vale? Que es el tema del vídeo de hoy Me he venido para acá a Brigavik Porque tengo la misión esta de conseguir 100 cuernos Pero no he conseguido de momento ninguno Se supone que es de los cuernos de demonios guardianes No he conseguido ninguno He venido otra vez porque, bueno, pues ya he conseguido los zapatos de este señor Y luego después aparte también he conseguido las pieles de los lobos Que se les he entregado a esta señora, ¿vale? Y ahora, bueno, pues voy a ver si consigo algunos cuernos Me he metido en dificultad letal Voy a probar un poco el letal a ver qué tal voy Soy un glass cannon, ¿vale? O sea, tengo muy poca vida En relación a lo que me quitan Y tengo que ir con cuidado, ¿vale? Pero bueno, es posible que muera Al menos un par de veces Pero me apetecía hacer el vídeo un poco así Y meterle un poco de dificultad Que no sea simplemente entrar en dificultad normal E ir arrasando porque tiene un poco menos de gracia Entonces, como os decía ¡Ey! Que se me ha quedado eso ahí ¡Hombre! ¡Hombre! Te vas a dejar eso Bueno, entonces, como os decía Quería hablar hoy un poco del tema del meme, ¿vale? Y diréis, ¿qué es eso del tema del meme? Bueno, me refiero al tema De lo típico De hablar en un momento dado de Drakensan Y que parezca que hay que quejarse de algo ¿Vale? Es un poco como el meme De que si es Drakensan Tiene que tener un bug Si es Big Point Tiene que ser Bug Point ¿Vale? Y todo ese tipo de cosas Y os quería comentar esto Mirad todo lo que me ha quitado de un golpe, ¿eh? O sea, ojo, cuidado Lo que me han quitado de un golpe ¡Dios! Hay que tener cuidadito con eso Porque es que ya os digo Soy un glascano O sea, a mí me pegan un golpe Bueno, le pegan un golpe al bicho este Y muero yo Así es como funciona ahora mismo el mago Pero bueno, no hay problema Lo asumo, me pongo por detrás y ya está Entonces, como os decía Ese meme que se produce en un momento dado A raíz de... Evidentemente, bueno, pues los fallos Que comete la compañía y tal Creo que es un meme Que viene dado por la propia comunidad A base de las expectativas Que nos generamos cada uno, ¿vale? En el sentido de que hay muchas veces Que evidentemente, os lo he comentado Cada uno individualmente Lo que hace es mirar por lo suyo, ¿vale? O sea, todo el mundo mira por lo suyo Excepto vosotros mismos Que miréis por lo vuestro, ¿no? Eso es así Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, cuando la empresa Toma una decisión de empresa Pues a todos No suele caer mal, ¿vale? En el sentido de cuando, por ejemplo Pues se incrementa el precio De un premium O de pronto nos quitan Determinada característica Que teníamos antes De un drop O de un tal, ¿vale? Que son decisiones de empresa En muchos casos Orientadas a que Nos quedemos más tiempo jugando Etcétera, etcétera Todo ese tipo de cosas Las disminuciones de drop Y entonces Ese tipo de cosas Evidentemente Sientan mal ¿Vale? Son cosas que Cuando a ti te están quitando algo De lo que consideras Que tienes derecho O que hasta ahora Era de una manera Y era mejor Etcétera, etcétera Pues evidentemente Genera un descontento En la comunidad ¿Vale? Y eso da lugar A ese meme ¿Vale? Da lugar a que En un momento dado La gente se queje Y diga Oye, esto ¿Por qué lo habéis hecho así? Es que siempre hacéis lo mismo Es que mucha gente Va a dejar el juego Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Es lo típico Al mismo tiempo Evidentemente Pues luego después Están los fallos Humanos ¿Vale? Los fallos En los que Yo que sé Porque de pronto Alguien se le ha olvidado Poner una determinada Maya dentro de un mapa Y entonces resulta Que a través de ese mapa Se pueden colar Resulta que En un momento dado Se ha modificado Un valor Que no se tenía que haber modificado Y entonces Algo ha dejado de funcionar O de pronto Se ha producido Un booking voluntario En una skill Etcétera Etcétera Que ahora Si la combinas Con determinada cosa Da un montonazo Más de valores Y tal Y eso Evidentemente Molesta ¿Vale? Y entonces Se critica Y se llega otra vez Al meme Y luego después Aparte Están Los Las cosas Que por un lado Se puede considerar Como Como que es Un interés Por parte de la empresa Cuando por ejemplo Hablamos Del tema De los sorteos Es que siempre Les toca A los del mismo clan Es que En un momento dado Se beneficia A determinada comunidad Es que A otros Nos tienen olvidados ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Es que Llevan desde hace meses Con este bug Y como lo utiliza Fulanito Que es de tal clan Pues entonces No le ponen solución ¿Vale? Y en muchos de los casos Es Somos dos programadores Tenemos que sacar adelante Todo esto Hay errores Si Pero Tenemos ocho horas Para trabajar La empresa no quiere pagarnos Más de ocho horas Y si nos pagan más Más horas Evidentemente O me las quito de mi vida O me las pagan a mal precio ¿Vale? Y eso Cualquier persona Lo puede entender Entonces Yo creo que por un lado Habrá Una parte de razón Por un lado Y habrá otra parte de razón Por el otro Eso es innegable ¿Vale? El hecho de que No creo ni que sea Ni tanto Ni tan cal O sea Evidentemente Va a haber un poco De cada Y habrá cosas Que a lo mejor Como lo hace Fulanito Que es amigo mío Pues lo dejo Más tiempo O directamente Como esta comunidad O este grupo O este clan Etcétera Etcétera Resulta que nos mueve A tanta gente Pues nos interesa Que estén contentos Si se aprovechan Un tiempo De este bug Pues tampoco es algo Que sea importante Siempre y cuando Esa gente se quede Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Hay muchos intereses Y evidentemente Esos intereses Pues generan Un descontento ¿Vale? Entonces ¿Por qué os estoy diciendo Todo esto? Porque os estoy diciendo Todas las circunstancias Que evidentemente Dan lugar a ese meme ¿Vale? A esa crítica constante Pero La realidad Es que luego después No nos miramos Para nada El tema Del juego en sí mismo O sea El juego nos está dando Horas Horas Y horas De entretenimiento No hablo horas de juego ¿Vale? Porque horas de juego Evidentemente Siendo un juego Como el que es Que es de farmeo De grindeo Es estar continuamente Repitiendo mapas Etcétera Etcétera Podríamos decir Es que esto Madre mía Es que esto En las compañías grandes No pasa Tal Bueno Os emplazo A que veáis La salida de Diablo 3 ¿Vale? Cuando se produjo La salida de Diablo 3 Me contáis Cómo estaba el tema Y luego después Si queréis También hablamos un poquito Del tema del boteo En Diablo 2 Que estaban los ciber Llenos ¿Vale? Ordenadores Encendidos Toda la puta noche Porque había gente Que se sacaba pasta Simplemente con el boteo ¿Bien? Entonces No veamos Las cosas Simplemente como Es que esto solamente Pasa aquí No, no Esto pasa En todas partes ¿Vale? Entonces Yo que sé Luego después Está el tema De lo de En un momento dado El dinero Tal no sé qué ¿Vale? Porque claro La gente dice Es que madre mía Porque mira cómo está el premium Es que no da nada Es que no sé qué Es que no sé cuánto Vale Pero luego después Te vas y te compras Una gemita Para el Clash Royale Entonces Al final Todo es muy relativo ¿Vale? Todo es muy relativo Yo por ejemplo Para que os hagáis una idea Yo soy de los que he criticado El premium ¿Vale? Yo lo he criticado Lo he criticado muchas veces Porque la diferencia Entre el premium normal Y el premium de luz Era de traca Luego después gente Que dice en un momento dado Es que el premium Te lo sacas simplemente jugando Vale Bueno Jugando mucho Habrá gente que diga No, no Tampoco tanto Bueno Vamos a ver Tampoco tanto A lo mejor ahora Porque ya tienes un personaje poderoso Y las cosas que tienes que hacer Para poder sacarte el premium Son mucho menos De lo que tenías que hacer antes Me voy a morir en cualquier momento Porque voy Voy hablando Y mira por dónde va la vida Entonces Con esto La reflexión es un poco El tema de que Criticamos el premium Sí Pero yo soy el primero Que tengo una cosita Que se llama El Google Rewards Que básicamente Haces una encuesta Y te dan unos céntimos Por contestar ¿Vale? Si has estado en determinado comercio Si has hecho una compra Con tarjeta ¿Vale? Son de ese palo Las preguntas ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que A ti te dan unos céntimos Los céntimos se quedan Como un saldo De Google Play Y yo ¿Qué hago? Me lo reviento En el top 11 Me reviento ese saldo En el top 11 O sea Cojo en un momento dado Compro tokens Los tokens Me cuestan Dos euros O cosas así ¿Vale? Y lo cojo Y ese dinero No pasa nada Porque me lo estoy gastando Pero en cambio Luego después Cogemos y criticamos El hecho de que Una persona Pueda coger en un momento dado Y hacerse un Hacerse un premium ¿Vale? Con eso Os quiero decir Que al final Si que es cierto Que criticamos Pero criticamos Por el meme Criticamos Porque Porque está ahí El otro día Por ejemplo Que luego después Lo estuve pensando Me puse yo a criticarlo El tema del El dinero De Madre mía Es que Fíjate los viajes Ahora Lo que valen Tal no sé qué ¿Vale? Y era una crítica Que en un momento dado Pues se puede considerar Como una crítica Que dice Joder que es verdad Que se tinta y tanto De oro Tal no sé qué Madre mía Bueno Vamos a mirar simplemente Los objetos que me hayan caído Por aquí Tengo estos tres objetos ¿Vale? Este vale nueve Este vale trece Este vale cinco ¿Bien? Y dices Madre mía tío Es que claro Fíjate que ni con tres objetos Eres capaz de juntar Para un Para un viaje Que valían treinta y tantos Vale Ahora miraré este Doscientos dieciocho Y es un nivel de objeto Oseo Este me ha caído aquí ¿Vale? Tengo por aquí Esto Noventa y cuatro Tengo por aquí esto Setenta y cuatro Noventa y seis Setenta y nueve Dependiendo del nivel de rareza Evidentemente Ya sabéis Valen más O valen menos Pero con eso os quiero decir Que evidentemente está balanceado Cuando salió la expansión Muchas de estas cosas No estaban balanceadas Y esa era un poco la crítica Que existía en ese momento Madre mía Para matar a tres pollos Esto es lo que Lo que me estoy tirando Bueno Como digo En un momento dado Claro Criticar por criticar No Se intenta siempre Intentar ser crítico Con O Sacar una crítica Destructiva En muchos casos Hacia el juego Cuando algo no está bien ¿Vale? Pero sí que es cierto Que también hay que ponerse un poco La Digamos Quitarse esa piel fina Y ver un poco Lo que hacemos luego después Porque ya os digo Que yo cuando Cuando de pronto un día Me vi que dije Me acabo de fundir 10 euros de saldo Del Del Play Store este En En putos token Para poder comprar jugadores En En el juego ese En el top 11 Ahí fue cuando dije Bueno Pues a lo mejor el premium Del Drakensan Que es un juego En el que te pasas aquí Horas y horas No está tan mal ¿Sabéis? Son 7 euros al mes Yo me fundí 10 euros En En 20 minutos ¿Me entendéis, no? ¿Por dónde voy? Entonces Al final Con esto Lo que os quiero decir Es que esto es un juego Servicio Y Hay una Una cosa cíclica Que se produce en todos los juegos ¿Vale? En todos 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 Los juegos Servicio En todos Al final llega un momento En el que tus circunstancias De vida cambian Y en el momento en el que tus circunstancias De vida cambian A lo mejor no tienes el tiempo Que tenías antes para jugar Y entonces ahora tienes que mirar más Si le vas a dedicar Una hora a esto O si resulta que solamente Le puedes dedicar media Porque después te tienes que poner A estudiar para el examen de económicas ¿Vale? Entonces Como cambian tus circunstancias Claro Ahora ya el drop Madre mía Es que claro En el tiempo que yo tengo para jugar Ya no se obtiene tanto Y en cambio antes te tirabas Que básicamente Te tenías que quitar Los calzones Como el papel de las magdalenas Porque te tirabas Porque te tirabas ahí 8 o 12 horas Delante del ordenador Jugando a un videojuego Y no pasaba nada Porque no había obligaciones O no las tomábamos Entonces Con esto Básicamente un poco Es el rollo este De decir en un momento dado Que hagáis lo que os dé la gana ¿Vale? Que cuando me veáis Que estoy criticando el juego Y os lo digo así ¿Vale? Cuando veáis que estoy criticando el juego De forma abusiva O de forma No lícita Etcétera Etcétera Que me lo digáis Que creo que hasta ahora He sido capaz de De decirlo bien Las cosas ¿Sabes? O sea De razonarlo Y decir por qué esto me parece bien O me parece mal Porque creo que En un momento dado Se han equivocado Igual que dije Que se habían equivocado Sacando tan rápido la expansión Rápido ¿Vale? O sea Dos años para desarrollarla Pero es que Si tienes a la misma gente Desarrollando Y al mismo tiempo Haciendo mantenimiento Es que no da la vida ¿Vale? O sea No da Literalmente Pero bueno Con eso os quiero decir No es porque lo haya hecho Porque el otro día Yo creo que lo del oro Se tomó como se tomó Era la broma Pero me gustaría Porque lo veo un poco En los comentarios El tema este de Madre mía Está jugando Drakensan Como si fuera algo malo ¿Vale? No es malo O sea Drakensan Drakensan Es lo que tiene ¿Vale? Creo que es peor Por ejemplo La comunidad de LOL O en un momento dado Los hacks Del Counter Strike O muchas otras cosas De las que podríamos hablar ¿Vale? Entonces Cada juego tiene lo suyo Y este Hay que creerlo Por lo que tiene Es un juego rápido Entre comillas O sea Es un juego que Tiene ese nivel De frenetismo Interesante Es un juego Que es relativamente fácil No es un juego Que tengas que aprender Mucho Para poder jugarlo Sino que básicamente Me mejora No me mejora Y te basas un poco En eso Luego después ya Puedes entrar un poco En más complejidades Con el tema De que runas Me pongo Cómo combino Estas gemas Tal no sé qué Pero que al final Lo que suma a dos Suma a dos ¿Vale? Puede que no sea A lo mejor Lo que mejor Te venga tu personaje Pero te va a dar igual Porque la build Al final que tú hagas Puede que sea mejorable Evidentemente Puede que sea optimizable 100% Pero que te lo vas a gozar Pero que te lo vas a gozar Igual Porque sí que es cierto Que esa forma Digamos de crecimiento Existe En este juego Y como existe Al final la vas a disfrutar ¿Vas a tardar más? Puede ser ¿Vas a disfrutar del camino? Pues depende Hay gente que juega Con los colegas Y se junta solamente Para jugar con los colegas Y entonces Se genera algo muy bonito Que es el tema De En un momento dado Tener Amiguetas Con los que jugar Este tipo de videojuegos Yo echo mucho de menos La época esa Porque Bueno pues a día de hoy Evidentemente Mis colegas prácticamente No voy a decir que ninguno Pero prácticamente ninguno Ha continuado jugando videojuegos De la manera en la que En la que lo juego yo O sea la mayoría Pues Yo que sé O se han comprado consola O O ya No No tienen ese tiempo Que tenían antes Yo que sé X cosas Y Y evidentemente pues El hecho de que Podéis compartir eso Oye 10 de 10 Disfrutarlo De verdad os lo digo Disfrutarlo Entonces Es un poco Ese video Que os digo Que es Más que nada Una advertencia Para mi mismo Para el día en el que Me ponga a criticar Que cuando yo critique esto Lo pueda criticar con razón Es decir Que no sea criticar por criticar Y que no cheque Esa crítica por crítica Y que no cheque En ningún momento dado El tema de Drakensan es malo No Ni Bitpoint es malo Ni Drakensan es malo Drakensan es un juego Y como tal hay que tomarlo ¿Vale? Detrás hay una empresa Y esa empresa Tiene que pagar a trabajadores Y me doy para atrás Que me muero Así que Yo que sé Es un poco Lo que os quería transmitir También todo esto viene A raíz de que Evidentemente He notado Y es así He notado que Ha habido mejorías En el juego ¿Vale? O sea Se nota que hay Determinadas cosas Ahora mismo Que funcionan mejor De lo que funcionaban Temas de drop Ya me han caído runas Que no me caía Ninguna runa Cosa que me llamaba Mucho la atención Porque era en plan De joder macho O sea Si se supone Que hay runas En este juego ¿No? Pues no me caía ninguna Y dar vueltas Y vueltas Para intentar conseguir Alguna runa No caerme Absolutamente nada Bueno Hasta me la he comido Porque soy así Un poco penco Pero bueno No voy a gastar Ahora ya Undermintes En esto Entonces bueno El vídeo de hoy Es un poco eso Disfrutad Disfrutad Y no veáis esto Como algo No sé Como que Drakensan es malo O Bitpoint es malo No Yo que sé Las circunstancias De cada uno Hay gente para la que Ahora mismo Este juego No será un juego bueno Porque le pide mucho tiempo Habrá gente para la que El juego sea ideal Porque No tiene que prestarle atención Y simplemente apreta un botón Y muere gente Habrá gente para la que Sea también ideal Por el hecho de que No tiene que complicarse Con tantas cosas Como las macros De World of Warcraft Etcétera Etcétera No sé Creo que tiene muchas cosas Valiosas Y creo que la valoramos poco Y lo decimos poco Sobre todo la gente Que hacemos vídeos Así de continuo Creo que No nos sentamos muchas veces A decir Oye Que esto no está tan mal